qué tal youtube vamos a ver una receta de un condimento que se llama chimichurri muy común de la argentina que yo esta receta la hice yo mismo y la llamo estilo force india no porque force india haya tenido nada que ver en esto sino que force india todavía estaba en proceso de administración cuando yo hice el chimichurri y por supuesto en el mientras durante el proceso de preparación force india fue salvado por larry stroll estos son los ingredientes lo ven ahorita en pantalla y bueno lo único que hay que hacer es en un recipiente de vidrio añadir los ingredientes en este orden aceite de oliva vinagre dientes de ajo perejil chile seco sal orégano cebolla picada todo eso se mezcla y listo you should then leave it on a non sealed container somewhere for around two days or so to let it continue preparing on its own the final result should look like this and it will smell well strongly like vinegar or eggs something like that i mean it is after all a lot of spices and it will taste very strongly you will well find that it tastes great with things like meat or chicken and it's a good thing to put on sandwiches and such so that was the video um larry stroll has now taken over for cindia so i guess the thing worked and yeah i'll see you next time for another prediction check after the belgian grand prix and thank you very much for watching